Estamos en vivo desde Piura con nuestro compañero Julián Rivera. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y hemos llegado hasta la localidad de Chulucanas, en la provincia de Morropón, en Piura. Y a esta hora, agentes de contrainteligencia de la Dijemín, policía de crimen organizado y la fiscalía de crimen organizado, intervienen varios agentes del Banco de la Nación. ¿Por qué, Lorena? Te cuento. Lo que tienen entendidos los agentes de crimen organizado es que desde aquí se habría montado una red que habría desfalcado por más de 15 millones de soles al Banco de la Nación, plata de todos los peruanos, que había sido desfalcada. Te cuento cómo era la forma de que esta banda criminal denominada los Charlies de Morropón alzan con toda esta cantidad de dinero. Pues, Lorena, con un solo voucher, con un solo voucher que una sola persona pudiera llegar a pagar en el día, llegaban a clonar más de 50 transacciones bancarias falsas, todas estas por día. Imagínate, Lorena, la investigación se inició hace más de cuatro años, por lo que los agentes indican que en todos estos cuatro años se habría desfalcado de más de 15 millones de soles. También la Fiscalía de Crimen Organizado ingresó a esta sede de la Reniet aquí en Chulucanas. ¿Por qué? Porque varias personas durante las diligencias se acercaron a la policía, se acercaron al Ministerio Público y les mostraban vouchers del Banco de la Nación que eran falsos. Pero, Lorena, estos vouchers falsos que habían sido anulados ingresaban como que si fueran reales a las arcas del Estado. Y es por eso que la Fiscalía a esta hora de la tarde se encuentra aquí en el interior de la Reniet. Incluso todas estas personas que están aquí están validando si los códigos, si los vouchers de pago que hicieron durante estos agentes del Banco de la Nación son reales. Lorena, para tener entendido, se han allanado más de 13 inmuebles, incluido esta agencia de la Reniet. Hay ocho personas detenidas y un ingeniero hacker que, como dicen los agentes de contrainteligencia de la IGMIN, era quien ingresaba a las cuentas bancarias del Banco de la Nación, clonaba los códigos. ¿Para qué? Para que estas personas involucradas en este delito vulneren la seguridad bancaria y así puedan clonar estos vouchers que, como te decía, podían llegar a ser 50 por local. Si han allanado más de tres locales, estaríamos hablando de 150. 150 vouchers falsos que eran literalmente clonados con un voucher real. A esta hora de la tarde las autoridades vienen realizando las diligencias, te decía, son más de 13 inmuebles. Los allanados están lacrando. Si la cámara me acompaña, varias computadoras, varias herramientas que habrían utilizado esta banda denominada los Charlies de Morropón, que, como te decía, llevan más de cinco años operando de manera impune aquí en la localidad de Churlucanas, pero hoy la policía ha dado casa con esta presunta organización criminal y en breve serán trasladados a la sede de la de PINCO del Departamento de Investigación contra el Climen organizado, donde ya continúan las investigaciones, Lorena. Y Julián, ¿se estima en estos cinco años de operaciones criminales cuánto dinero habrían amasado aproximadamente robándole a aquellas personas que confiaban en estas entidades bancarias? Lorena, más o menos para tener entendido, tenemos claro que desde esa fecha hasta el momento podrían llegar a ser más de 15 millones de soles. Lorena, las víctimas, ¿quiénes eran sus potenciales víctimas de estas personas involucradas en esta denominada banda? Los Charlies de Morropón. Pues eran personas que venían de la serranía de Piura, ellos venían, pagaban su voucher, muchas de ellas lo que hacían era irse a su vivienda, a su pueblo, regresaban dos días después y es ahí donde se daban con la grata sorpresa que el voucher que habían pagado en estos agentes del Banco de la Nación había sido anulado por completo. Es ahí donde ellos acuden a el Departamento de Investigación Criminal de PINCO a denunciar este hecho en el año 2018 y desde allí ha nacido esta investigación que ha terminado con la captura de 13 de 8 integrantes de esta banda y, bueno, se investiga también si personal de RENIEC y del Banco de la Nación de aquí de Chulucanas estarían inmersos en estos delitos, Lorena. No, de verdad que acaba siendo alucinante, terrible, imagínense, 15 millones de soles habrían amasado como fortuna estos delincuentes en estos cinco años dedicados a falsear vouchers. Uno para hacer un trámite en el Banco de la Nación sabe que debe elegir cuál es el trámite que va a hacer, normalmente tienen unos códigos, ¿no? Uno, por ejemplo, va a pagar porque va a renovar su DNI, por ejemplo, no va a renovar su DNI, entonces paga su trámite, da su número de DNI, supuestamente, pero ellos falsificaban información. De allí que está la sospecha de que no solamente habrían funcionarios del Banco de la Nación involucrados, sino que también podría haber trabajadores de RENIEC. Eso es lo que entiendo, Julián. Así es, Lorena. Te decía, ¿no? Luego de la intervención policial que se registró cerca de las 11 de la mañana, llama la intriga de que una persona que se encontraba aquí, que había pagado horas antes en una de estas agencias bancarias, le indica al fiscal de crimen organizado que dentro de la agencia de RENIEC, cuando ella iba a hacer el trámite con este voucher que había pagado en uno de estos agentes, lo que hace una trabajadora, Lorena, es romperle el voucher. Lo que hace esta agraviada es contarle al que esta trabajadora de RENIEC le había roto el voucher y cuando la fiscalía llega aquí a la base de la RENIEC, aquí en Chulucanas, lo que hace esta trabajadora es esconderse en el baño de esta agencia del Estado. Es ahí donde los fiscales han intervenido esta agencia y se encuentran a esta hora de la tarde, como puedes observar en imágenes, validando los vouchers. ¿Por qué, Lorena? Se ha comprobado que estos vouchers falsos habían sido ingresados de manera correcta en el sistema de la RENIEC. Es por eso que a esta hora de la tarde se ha suspendido por algunos minutos la atención aquí en esta agencia de la RENIEC, esperando saber qué es lo que pasó exactamente y conocer si es que los trabajadores de RENIEC y, como te decía, también del Banco de la Nación, estarían involucrados en este robo millonario, como te decía, más de 15 millones de soles del erario nacional han sido robados por esta banda que operaba aquí en la ciudad de Chulucanas, Lorena. Muchísimas gracias, Julián, por esta información. Quedamos al pendiente para tener más detalles de lo que ha sido este operativo.